Hoy estamos junto a la vicepresidenta del Ente de Turismo, la licenciada Cintia Maggioni, dando una novedad que es particularmente relevante no solamente para toda la provincia, sino específicamente para San Rafael, por la relevancia que tiene en nuestra economía la actividad turística y que tiene que ver específicamente con un convenio que hemos firmado entre la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor y el Ente de Turismo de la provincia de Mendoza para generar un sistema de excepción, acotado, que haga hincapié en la celeridad para que aquellos consumidores de turísticos, aquellas personas que nos visitan en Mendoza y que llegan a la provincia de Mendoza y consumen justamente bienes y servicios de carácter turístico, tengan la posibilidad de defender sus derechos como consumidores en un proceso que sea particularmente rápido en virtud justamente de que nos visitan por pocos días. Habitualmente los trámites y los reclamos en defensa del consumidor se extienden a lo largo de cierta cantidad de semanas o meses en el caso de que no haya éxito en la conciliación y vaya a una situación de sumario. Bueno, en este caso lo que nosotros hemos implementado son dos cuestiones muy puntuales, muy específicas y muy prácticas para que quienes nos visitan y que más asiduamente lo que quisiéramos se encuentran con situaciones desagradables, con servicios que contratan y que no se condicen con la realidad, tanto de alojamiento como de turismo-aventura, por ejemplo, que se encuentran con situaciones que rozan la ilegalidad o que son de carácter irregular por ahí en algunos locales de carácter gastronómico o de locales de entretenimiento también. Bueno, lo que estamos buscando justamente es acelerarlo. ¿Cómo? Bueno, a partir de ahora y con este nuevo convenio junto con el ente de turismo vamos a establecer en todos los prestadores que están registrados un QR a través del cual cualquier visitante en cualquier momento, sea día hábil, sea un fin de semana, sea un feriado, va a poder a través de ese QR acceder a las condiciones para poder elevar la denuncia. Todos los prestadores turísticos de la provincia de Mendoza van a tener que constituir un domicilio legal electrónico para que, aunque sea un sábado o un domingo, se los pueda notificar de esa denuncia de manera tal de empezar a darle curso acotando los tiempos justamente para hacer los descargos, de manera tal de que aquella persona que nos visite tenga la tranquilidad y la certeza de que si tiene algún inconveniente de esta naturaleza va a poder resolverlo antes de irse. Eso va a hacer que tengamos una mejor experiencia, que esté mejor cuidado el destino turístico que aquellos que prestan con seriedad y responsabilidad a los servicios turísticos y que realzan a la provincia de Mendoza y particularmente a San Rafael como uno de los destinos más importantes de la República Argentina, justamente estén mejor cuidados, mejor protegidos y no afectados por estas irregularidades que generalmente en temporada alta conocemos y vemos con cierta asiduidad que claramente además no solamente tienen que ver con las condiciones en las cuales se consumen los servicios turísticos o se contratan los servicios turísticos, sino también con algunas cuestiones más particulares. El sistema del QR inicialmente lo vamos a implementar para los prestadores turísticos a partir de este convenio que ha surgido a propuesta del ente de turismo que fueron quienes identificaron esta situación y la complejidad que traía esta situación. Vale decir también que estamos haciendo punta a nivel nacional, esto no es habitual en todos los destinos turísticos, estamos si se quiere en algún punto haciendo de Mendoza y nosotros orgullosos como San Rafaelinos con Cintia, estamos haciendo que se avance en la defensa del consumidor turístico más allá incluso de lo que muchos destinos turísticos lo hacen en diferentes lugares del país. Hemos iniciado con los prestadores turísticos, la idea es que esto después se pueda diseminar en la totalidad de los servicios y de los bienes que se prestan, en realidad de quienes ofrecen los bienes y servicios en la economía de Mendoza. El domicilio legal electrónico lo vamos a instrumentar y lo estamos instrumentando ya desde antes con diferentes sectores y con la idea que se masifique porque eso simplifica de manera exponencial todo lo que tiene que ver con el proceso de notificaciones y todo el proceso que lleva adelante cualquier denuncia de defensa del consumidor. La verdad que estamos nosotros desde el ente de turismo trabajando constantemente para que nuestro destino sea ponderado a nivel país y a nivel internacional de la mejor manera y esta era una situación que teníamos pendiente, que la habíamos empezado a trabajar desde el ente de turismo en el año 2016 y que hoy el país está replicando este modelo de defensa al consumidor turista. Como explicaba Francisco, somos pioneros en esto, pero se está replicando a nivel país esta nueva metodología. La idea es cuidar nuestra marca Mendoza, cuidar nuestra marca San Rafael y el turista no era ajeno a tener algún reclamo o alguna situación desagradable que se veía, quizás se tomaba una denuncia o se veía atendida en una manera no en su totalidad sino que quedaba inconclusa o quedaba trunca su denuncia o su reclamo porque es una persona que viene a visitarnos y estaba cierta cantidad de días y se va, entonces los procesos de resolución de defensa del consumidor nos dejaban al turista a mitad de camino en su reclamo. Así que a través de este QR y del domicilio legal que la mayoría de los prestadores inscriptos en el ente de turismo lo deben de tener, se le va a dar celeridad o se le va a dar el tratamiento y la respuesta al turista que corresponde y nosotros poder trabajar sobre aquellos reclamos que podemos tener injerencia desde el ente de turismo y se pueden resolver y obviamente mejorar siempre la atención, la calidad y el destino que es lo que más nos importa porque queremos seguir apostando a un turismo cuidado, sano y seguro. De todos modos nosotros desde el ente de turismo tenemos en nuestras páginas web la posibilidad de que el turista que nos visita se encontró con un prestador que no estaba habilitado, que no estaba inscripto correctamente, poder hacer esa denuncia, ese reclamo y nosotros tomamos intervención sobre eso teniendo los datos concretos y necesarios que se cargan en la página, nosotros nos acercamos y la idea es, y es lo que hemos estado haciendo desde que hemos asumido esta nueva gestión, es convocar a todos aquellos que presten servicios turísticos en la provincia de Mendoza, en San Rafael, en Malargue, en Alvear, en todo el territorio que abarca la marca Mendoza, la marca San Rafael y el sur de la provincia, a que se inscriban, a que vengan a participar, a que estemos en regla para que podamos prestar estos servicios como corresponden, para que el turista tenga una buena experiencia, que de eso se trata.